Lote número 92, lote 92 son 6 novillas de vientre, pesadas a las 8 y 50 de la mañana, 2.030 kilogramos es el peso del lote, es el peso total del lote, 2.030 kilogramos, el promedio 338 kilogramos, 3.38 y la base son 4.000 pesos, 4.000 de base por estas 6 novillas de vientre, 6 novillas de vientre, 338 es el promedio, 4.000 en la base, Puerto Boyacá, llegaron de Puerto Boyacá, 4.000 de base.